En el pasado no había electricidad, no había pilas. ¿De qué manera podríamos convertirnos en una orquesta si no tuviera nada de esto que teníamos? No se le ocurre a alguien. ¿Qué pasa con la vela? ¿Qué pasa con la vela? ¿Qué pasa con la vela? Eh, puede ser... Ahí quedó eso. Entonces ahora le puedo grabar otra cosa arriba, ¿no? Chiqui-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Ahora voy a probar algunas líneas de bajo, alguna frase que tenga onda. Por ejemplo... Esa está buena. ¡Vamos juntos! Mi canción es un durazno, que te quiero convivar. Te gustará, te gustará. Juega la rama de un árbol, desde mucho tiempo atrás. Es volar despierto, experimentar. El mundo y su niño sueña y quiere contagiar. El futuro está viniendo, despierta curiosidad. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Mi mensaje en la botella, por el tiempo, un ancho más. Es volar despierto, experimentar. El mundo y su niño sueña y quiere contagiar. Estoy cantando acá con los niños que están mirando. Estoy acá en este parque y el sol está asomando. La lluvia ya pasó, debe ser por la canción, que inventamos en durazno. El corazón, me late pum, pum, pum. Estoy copado acá, cantando, improvisando. Sí, sí, sí. Y todo lo que digo que me sale, de repente las palabras aparecen antes de que yo las piense. Y todo lo que digo que me sale, de repente las palabras aparecen antes de que yo las piense.